¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con los pilotos de la Academia de Red Bull Racing, o sea Liam Lawson y Yuri Vips que van a debutar en Fórmula 1 en esta temporada 2022 y bueno, como sabemos los dos pilotos de la Academia de Red Bull Junior Team van a ser los elegidos por el mismísimo conjunto austriaco y por Scudery Alfa Tauri para disputar dos entrenamientos libres en este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los equipos Fórmula 1 ya están perfilando sus planes para esta nueva temporada 2022 luego de probar sus conceptos del nuevo reglamento en las primeras pruebas de pretemporada disputadas en el circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona o Momelo, como quieran decirle, ya tienen cierta idea de su estado de forma pero aún tienen varios cabos sueltos por resolver que van más allá del mismísimo coche uno de ellos son los jóvenes pilotos que utilizarán como basa porque este año cobra una especial relevancia y es que cabe recordar que desde esta temporada obligatorio para las escuderías que poseen un piloto rookie es decir, que hayan disputado dos o menos grandes premios en el Gran Circo en al menos dos sesiones de entrenamiento libre con el propósito de dar más entrada y cabida a los jóvenes pilotos algunos equipos como la británica McLaren ya perfilaron sus planes porque los planes de Zac Brown pasan por darle los dos FP1 a Patricio Howard, su estrella de la categoría e indicar, pero otros todavía están por revelar bueno, sin embargo en la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull quiso adelantar sus planes y ya en Barcelona se confirmaron cuáles eran sus apuestas en palabras del máximo responsable de escudería Alfatauri, o sea Franz Toss será Liam Lusson, quien pilote para el equipo B de la bebida energética el piloto neozelandés que va a correr con Carlin en esta temporada a la Fórmula 2 ya disputó con esta misma escudería las pruebas de pretemporada en Abu Dhabi el año anterior o sea 2021 y además viene a finalizar segundo en el campeonato de turismo alemán, o sea el DTM y noveno en la Fórmula 2 de ese mismo año por otro lado también dejó caer de manera certera que Yuri Vips también estará en la categoría previa a la Fórmula 1 en esta temporada pero con el equipo Hightech quien se suba al Red Bull el Estonio también participó en las pruebas de post-temporada en los dos recientes años, mientras que en 2021 terminó sexto en la categoría Fórmula 2 bueno, así lo confirmó el mismísimo Franz Toss en palabras para el medio The Race y esto fue lo que él aseguró será Liam Lusson quien esté con nosotros por supuesto esta también es una decisión de Red Bull actualmente los pilotos son Liam Lusson y Yuri Vips creo que Vips conducirá para Red Bull y Lusson para AlphaTauri también estuvo probando con nosotros el año pasado en Abu Dhabi hizo un buen trabajo, está pilotando este año la Fórmula 2 y luego veremos cuáles serán los próximos plazos bueno, quedan por confirmar los planes del resto de otros conjuntos pero es de esperarse que varias tengan como opción a sus pilotos terceros por ejemplo, el Galo Alpine va a poseer con el campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 Oscar Piastri mientras que Scudria Ferrari tendrá a uno de los principales contendientes al título del australiano del año anterior Robert Schwarzman y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!